Muy buenas tardes Libertad y Punto, un programa de usted y le agradecemos que nos solicite temas porque de ellas y de ustedes vamos a hacer un programa ad hoc, es decir, como usted lo quiera. Nos han solicitado que reflexionemos, que hagamos un análisis sobre la reforma financiera y la reforma fiscal. Con mucho gusto atendemos la sugerencia y próximamente, Ángel, estaremos viendo estos programas, pero sí les pedimos que nos den tiempo porque todavía el escenario no está concluido. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ahora hace unos días en la reunión internacional de Davos, Suiza, pues declaró que ahora en febrero se va a dar a conocer un programa para efecto de la reforma fiscal, de la reforma financiera y de esta manera completar lo que hasta el día de hoy sabemos. Con mucho gusto estaremos con usted, estaremos analizando estos temas para ampliarlos y es de su agrado todo lo relativo a la fiscal y a lo financiero. Ángel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Miguel, muy bien, pues aquí estamos listos con el auditorio. Me comentabas un punto de temas que tienes de que la gente ha solicitado. Vámonos jerarquizando, dándoles preferencias, dándoles actualidad y con gusto iremos tratando poco a poco toda esta baraja de llamadas que has tenido, de inquietudes del pueblo y sí lo vamos a ir avanzando. Claro, y es nuestro objetivo porque libertad de punto es la voz de la sociedad. La voz que en otras partes no se escucha, aquí se escucha, aquí se atiende. Ángel, el día de hoy hay un tema que ha ganado espacios en todos los niveles políticos, en la propia sociedad, con los jóvenes que nos han comentado, quienes también hacen sus programas aquí en i.com, sobre la relación política que se ha establecido en los últimos días entre el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y el Gobierno del Estado. Damos un pequeño antecedente, Ángel. Históricamente, en el PRI, la nominación de delegados especiales, delegados regionales, delegados estatales, son del Comité Ejecutivo con el propósito de establecer, una comunicación entre los PRIistas del Estado con los PRIistas del Comité Ejecutivo Nacional. Y así hemos tenido muchos delegados, pero el día de hoy, a estas alturas, dieron un nombramiento de delegado regional al exgobernador, el rector Fernando Moreno Peña. Y como usted sabe, con palabras propias del gobernador, que la relación política entre Fernando Moreno, el Nene, mejor conocido, y Mario Andiano, gobernador del Estado, ha sido una relación muy ríspida. Ha habido enfrentamientos, pues en la prensa, de manera directa, y no cayó muy bien que Fernando Moreno venga al Estado de Colima a organizar, a preparar, a darte, como tú dices, Ángel, ya una inducción al proceso del 2015, y eso ha desatado una gran polémica. Bueno, no cayó bien a alguna autoridad, a algún político, porque al pueblo le gusta que Fernando Moreno haga política. Sabemos que hace política firme, sólida, y además tiene muy buenas cartas de presentación en los escenarios que ha estado haciendo política, ha logrado el PRI importantes triunfos. Y mucho más cuando se designa hoy, porque tenemos un presidente PRI, un presidente nacional del PRI, que no ocurría con el PAN, en que nombraban delegados sin mucha representatividad. Y hoy Fernando Moreno tiene alas del centralismo y del poder para hacer muchas cosas en Colima. Ciertamente, como lo mencionas, no cayó bien a algunos políticos, incluso se le planteó al gobernador, y él todavía con la frase textual que dice, bueno, Fernando Moreno no hubiese querido que yo sea gobernador de Colima. Entonces, seguramente que no, para Fernando el estilo de gobernar de Mario Ngueno es de pasividad, sabiendo cómo es Fernando Moreno. Pero son cuestiones políticas que al pueblo le gusta. Bienvenido, yo creo, en esta época de política, en esta época de contienda, y donde el PRI quiere reafirmar su triunfo en los próximos comicios. Fíjate, Ángel, que los comentarios se han suscitado también, ampliando tu razonamiento muy aceptable, es ¿por qué Fernando Moreno genera polémica al interior de los grupos políticos? Bueno, genera polémica porque Fernando conoce el teje y maneje del político, los grupos políticos de cómo se correlacionan, dónde están, porque fue gobernador. Entonces, a un gobernador no le gusta que un exgobernador venga a organizar a las fuerzas militantes del Partido Revolucionario Institucional. Siempre vienen delegados de otros estados, que vienen que son figuras decorativas, son figuras que al nombrarlas, lo primero que dicen, venimos a sumarnos al esfuerzo de los periodistas. Y Fernando, pues vendrá a sumarse, pero también viene a sumar a su equipo y a su grupo político. Yo no creo que esté divorciado el sentir político de un exgobernador, de un exrector, de un exdiputado como Fernando Moreno, que también como delegado ha estado, como tú lo mencionas, en diferentes estados donde han tenido comicios electorales, y ahora aquí en Colima. Entonces, esta división, vamos a llamar así, con todo respeto, esta división del PRIismo en el gobierno, y del PRIismo fuera del gobierno, ha causado al Estado. Porque decir que las reglas no las va a imponer Fernando, pero como dice, pues tampoco el gobernador, las reglas impone el PRI, que esa es la esencia de los partidos políticos, de acuerdo a sus estatutos, nominar, de acuerdo a las reglas, a los candidatos. Pero aquí hay un paternalismo, aquí hay un tutelaje que dicen, quien va a decir cuáles van a ser las reglas, voy a hacerlo. Y eso está mal. Fernando no es una monedita de oro, es una persona polémica, es una persona que le gusta enfrentar, y yo creo que en la actual administración, lo que menos se ha buscado es el enfrentamiento. Pero para bien los PRIistas, tú lo dices también, que la sangre no vaya a llegar al río, porque los que vamos a sufrir, somos los ciudadanos polimenses. Sufrir, ¿en qué aspecto? En que una inestabilidad política puede traer como consecuencia, pues la baja inversión, que por sí estamos como estamos, puede traer como consecuencia una situación más aguda de la inseguridad. Porque dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, un Estado conflictivo, un Estado inestable políticamente, atrae los problemas como está habiendo en Michoacán, ante una posición ingobernable, un Estado, pues no surge, surge lo que ya conocemos y será otro tema que debemos analizar. Yo creo que en este caso el gobernador Mario Ambieno deberá reconsiderar la posición que tomó, porque el PRIismo en Colima está fuerte y firme, a diferencia del PRD y del PAN. Y Morena, que se está formando apenas como una pirámide, más vale a su riadero. Falta todavía la cúpula. Entonces, en Colima el PRIismo, por tradición, ha tenido el poder siempre. Y al delegado regional y al gobernador, sobre todo, no les conviene llegar a fricciones y llegar a situaciones que va a empañar y aturdir el ambiente político. Bueno, el PRI en Colima es la primera fuerza política por tradición. Entonces, no le conviene. Yo creo que el gobernador va a reconsiderar, y hay que recordar, Fernando Moreno Peña es una primera cuidadosa en cuestiones de política y de buen gobierno. Cuando dijo aquella vez que no votaba, ni estaba a favor de Jesús Orozco Alfaro, ni Socorro Díaz Palacios, porque nunca habían hecho nada en bien de Colima, teniendo tantas posiciones políticas. Defiende entonces don Fernando Moreno al pueblo de Colima, a la trayectoria y a la obra pública que Colima merece, donde él también vive y donde él ha formado parte de esta herencia política del Estado. Pero, fíjate en que yo no he escuchado, disculpen si mi ignorancia llega a ese nivel, al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, al famoso Tamacuas. No ha entrado al escenario, y esto deja mucho que desear, porque es el primer presidente del Comité Directivo Estatal en el Estado. El primer presidente dicen que es el gobernador, bueno, un partido que llega al gobierno, indudablemente que tiene la identidad, pero los militantes del partido tienen un presidente, y ese presidente es a quien se le apodan el Tamacuas. Pero el Tamacuas, líder virtual, porque aparece únicamente en los medios, nunca lo vemos haciendo trabajo político, haciendo organización política, el Comité Municipal del PRI, los sectores, está fuerte el PRI, pero el PRI por identidad, no por trabajo político de sus dirigentes. Y eso es lo que tenemos de ponderar muy bien. El gobernador, el gobernador le conviene la estabilidad política, a nadie nos conviene el conflicto, para un Estado que se ha desarrollado con estabilidad política. Pero bueno, ese es el calentamiento que ya inicia en este periodo, que viene para la elección de los candidatos. Así que, ¿qué auguras? ¿Con qué te quedas en este pequeño entre que se han dado entre el PRI nacional y el gobierno del Estado? ¿No es el PRI estatal? Bueno, qué bueno que lo mencionas. Ciertamente, en el PRI, el presidente del Comité de Electrudes Estatales, en este momento es una figura de colectividad. No es político, no tiene conmigo político. Otros están haciendo y él está dejando hacer y dejar pasar. Están metiendo la mano a su canasta y le están comiendo el mandala. Y en cuestión política es un riesgo. Le falta autoridad, le falta ideología y le falta iniciativa propia. Al Tamacuas, para que haga valer su poder político, ya que de él depende mucho la próxima conquista y el triunfo del PRI. Y en cuestión de la nivel nacional, sí, a nivel nacional el PRI tiene un padrino y el padrino despacha a los pinos. Quiere hacer o no, deberá de pasar por el dedo de Dios terrenal la decisión próxima para el gobernador de Colima. Porque el presidente de la República quiere hacer equipo de trabajo. ¿Qué pasa con el panel del poder? Llega de delegados federales a todos los estados para que le cuiden la espalda y le sirvan de colareas. Ahora, ¿qué pasa con los PRIistas? El presidente debe de llenar de PRIistas convencidos y de convicción al país para que le sirvan de soporte en cuestión política tan cuestionada hoy la política nacional y de los estados de la República. Pues por último, para cerrar este tema tan importante, lo único que nos queda decir es cuatro estados que tienen al nuevo delegado. En tres ya tomó posesión. Falta uno, que es Colima. Y no se ha dicho nada. Ojalá y que esto no venga, insisto, a generar un problema. Y no se le dé posesión en Colima. Porque ya se puede dar, ¿eh? O sea, no se ha dicho, el presidente del PRI no ha dicho tenemos nuevo delegado regional, tenemos una figura del Comité Ejecutivo Nacional y estamos preparando para dar el evento de posición de Fernando Moreno Peña. No se ha dicho. ¿Todavía no está en el calendario? ¿Estará en el ánimo? Si no está en el calendario, ¿estará en el ánimo del PRI estatal? Esto y otras preguntas que quedan en el evento. Viento, seguiremos analizándolas porque usted debe estar bien enterado. Recuerde que no hay camino a la libertad. La libertad es el camino. Continuamos.